Hola, soy Bárbara y voy a enseñaros los libros que tenemos en casa. Veréis, en casa tenemos los libros en el salón. Entonces tenemos esas estanterías ahí y en la pared de enfrente hay otras dos, como esta blanca. Todo lo que hay aquí y ahí y estas dos primeras baldas son de novela. No hay mucha novela policíaca, aunque eso es lo que estoy leyendo últimamente, mucho asesinato. Y en esta parte están todos los libros de diseño gráfico, de ilustración y algunos de manualidades, costuras y cosas así. Que la verdad es que les he dado bastante uso. Y uno de los que más he utilizado es este, que son los mejores diseñadores gráficos del mundo, según esta gente. Y nada, que sí que los he usado un montón. Y la verdad es que lo que hay aquí dentro es súper, súper guay. Otro de los que más he utilizado de este tipo son los de ortotipografía para diseñadores. Aquí te explican, por ejemplo, cuándo tienes que utilizar comillas simples o dobles o comillas inglesas. Que nosotros lo hacemos así un poco al tum-tum, pero en realidad hay unas normas. Bueno, luego en la parte de allá están todos los cómics y novelas gráficas. Cuando nos mudamos intenté colocarlos, pues la novela europea, o sea, el cómic europeo por un lado, los americanos por otro. Pero claro, luego como tienen tamaños que no puedo ponerlos todos juntos, porque si no no caben, pues están un poco de aquella manera. Si veis, pues hay clasicazos como Mouse y Persepolis, aquí está Watchmen, V de Vendetta. Hay cosas de Daniel Klaus, de Robert Cramp, pero si os digo cuáles son mis favoritos de estas estanterías, pues estos. Estos cuatro de aquí, que son de Frederick Peters, que es un autor suizo y que se titula Lupus. Y estos cuatro están en la biblioteca del instituto y son una pasada. Y en esta otra estantería, pues están aquí arriba los españoles y aquí algunos de mis favoritos también. Malas ventas, de Alex Robinson, que es una supernovela de 600 páginas, que él la sacó en varios tomos. De hecho, hay otro tomo pequeñito que se llama Más malas ventas, que salió después. Él lo sacó en varios tomos, pero a Steve Barry lo editó en un tomo gordo. Y luego, otra pasada es este, Blanky, de Craig Thompson, que tiene unos dibujos chulísimos. Y es una historia de amor entre dos adolescentes y es precioso. Aquí abajo hay fanzines, hay libros de Miguel Brieva, que son una pasada. Porque mira, tienen algunas hojas en las que hay un dibujito más o menos sencillo, pero de repente aparece esto y tiene un montón de bromas y de chistes y de animales raros y de personas por allí pululando. Es una pasada. Y mira, también hay libros de Asteril, lo que pasa es que esos no son míos, son los de mi marido. Los míos están en casa de mi madre.